Bueno, pues nosotros somos Socratec, somos una empresa que se dedica a la realización de bootcamps, que son una formación súper intensiva de 16 semanas, para convertirte en full stack web developer. Y hoy tenemos con nosotros a Rubén. Rubén es un desarrollador experto y nos va a introducir en el mundo del desarrollo de servidores de Javascript. Así que, todo es tuyo Rubén. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, hola a todos, encantado. Bueno, y gracias por dejarme, permitirme estar aquí un día y bueno, espero que alguno que otro más. Mi nombre, como ya ha dicho Gema, es Rubén, soy full stack web developer desde hace unos tres añitos y bueno, he hecho un poquito de todo. He estado desarrollando, también he estado un par de añitos dando clases también con Carlos y toco un poco de todo. Toco front, cualquier tipo de framework que sea de Javascript y sobre todo me encanta el tema de servidores con Node. Es un poco mi pasión, ¿vale? Al principio se me ha atascado un poco, pero cuando le coge un poco, bueno, el gusto, pues está bastante bien y bastante flexible y bueno, ya veréis cómo va. Quiero empezar hoy, bueno, explicando un poco que es Node, descargando un poco lo que viene siendo, bueno, el tema de el punto S para instalarlo, hacer un servidor simple, ¿vale? Y si gusta y bueno, y espero que seguro que si los de Socrates quieren que haga otro día otra masterclass, pues ir avanzando un poquito, ¿vale? Y conectando a base de datos, creando un API Red, hablar un poco sobre el tema de seguridad con Node, que es muy importante, y el tema de TypeScript, ¿vale? Porque ahora todos los proyectos que están, bueno, que se están haciendo con Node o que se están mirando de algún tipo de backend, como puede ser, o servidores, ¿no? Un PHP y demás a Node, pues están utilizando TypeScript por el tema de, bueno, que es muy seguro y ayuda un montón a la hora de encontrar errores, ¿vale? Así que, bueno, voy a compartir, bueno, estoy compartiendo pantalla, ¿no, Gemma? ¿Sí? Bueno, no sé si... Sí, perdona, sí. Ah, vale, tú, bueno, desmuteate y me dices, ¿vale? Porque si no, vale. Voy a dejar de compartir pantalla, o sea, yo mi cámara ya me habéis visto, ¿vale? Así que hasta luego. No me gusta mucho poner la cámara, así que no la voy a dejar mucho, pero bueno. Y vamos a pasar aquí. Ok. Bueno, como ya he dicho, mi nombre es Rubén Muñoz Ríos, vengo como invitado en Socrates y, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver, vamos a comentar por encimilla qué es HTML y CSS, qué es Javascript, qué es Node, qué es un servidor web con Node, porque, bueno, hay que diferenciar un poco qué es un servidor web y un servidor, ¿vale? ¿Qué es HTTP, el gestor de paquetes de Node, NPM, vamos a ver también qué es Cephalen, qué es un API Red y un poco el que vamos a hacer, ¿vale? A lo que dé un poco de tiempo. Como he comentado antes, si no, pues, por mí sin problema, otro lunes que se pueda, pronto, para que no se olvide mucho, pues, hacemos otra masterclass y avanzamos desde donde nos quedamos. Quiero luego pasarle a mis amigos de Sócrates un link, ¿vale? Desde mi Git, para que podáis descargaros el proyecto y compararlo con el vuestro si lo hacéis o, bueno, revisarlo y demás, ¿vale? Así que, por favor, Gemma, recuérdame luego. Ok, bueno, ¿qué es HTML y CSS? Este es algo que, bueno, toda persona que se dedique al tema de desarrollo web, tiene que saberlo y supongo que casi todos lo saben, ¿vale? ¿Qué es HTML? Bueno, HTML es Hipertext Markle Language, lenguaje de marcado de hipertextos, es el estándar a nivel mundial, va por la versión 5 y es la parte que estructura la web, ¿vale? Se guía por etiquetas y hay muchos, ¿vale? Muchos tipos de etiquetas que cada tipo, bueno, cada etiqueta sirve para una cosa distinta, ¿vale? Es un poco el esqueleto, ¿vale? De nuestra página web, ¿ok? ¿Qué es CSS? CSS Cascading Style Sheets, hoja de estilos en cascada. Y, bueno, es un poco complementario a HTML y, bueno, nos va a ayudar un poco al tema del diseño web. Nos va a aportar colores, formas, transiciones, tamaño, fuente, etc, etc. Es un poco esa parte visual simplemente no bonita y también incluso el tema de Flevo y demás que va complementando a HTML, ¿vale? Eso es algo que, bueno, va por su versión 3 y eso es algo que ya todos tenéis que saber y que, bueno, si no lo sabéis, pues por ahí tenéis que empezar, ¿vale? ¿Qué es JavaScript, vale? Bueno, inicialmente fue pensado para la web hace bastantes años ya, pero actualmente tiene muchos, muchos otros propósitos. Se ejecutaba y ahora veremos por qué se ejecutaba siempre en el navegador, ¿vale? El tema, bueno, si habéis trabajado, si alguien viene de Front o ha trabajado con algún tipo de framework o diría Front que dejaba escribir, pues siempre se ejecuta en el navegador, ¿vale? Y sirve un poco para dar comportamiento a una web, ¿vale? Y la funcionalidad como tal, yo qué sé, si tengo un botón y clico en un botón que tengo de HTML, pues ese botón hace algo, por ejemplo, suma 2, más 2 o lo que sea, ¿vale? Y he puesto ahí un poco de los frameworks más populares. Hay más, ¿vale? Siempre me gusta decir que hay más, pero bueno, lo que más se escucha, lo que más se trabajan también son esos, ¿no? Que son framework como Angular y Vue, que son muy parecidas, además. Librería, aunque lo he metido, aunque, bueno, está ahí a la misma altura que ellos dos, pero no es framework, hay librería que es RIA, ¿vale? Servidores como tal, pues el que vamos a ver, Node. Hay librerías que, bueno, o entorno de desarrollo como tal, que se parecen mucho a Node, ¿vale? Pero Node el que lleva más tiempo en JavaScript. JavaScript, Express, lo vamos a ver. El tema móvil es RIA Native, Ionic. La verdad que de tema móvil no conozco mucho, pero seguro que hay alguno más que otro. Y para el tema escritorio, pues, Electro, ¿vale? Es un framework JavaScript para trabajar directamente con JavaScript, aplicaciones de escritorio. Está muy chulo. Si no lo habéis visto, échale un vistazo. Y vamos a pasar a qué es Node, ¿vale? Fue muy bien, no voy rápido. Se está viendo bien en Twitch. Yo es que no estoy viendo la pestañita de Twitch. Yo supongo que sí, ¿no? Sí, todo perfecto. Vale. Vale, ¿qué es Node? Node no es un framework y no es una librería. Es un entorno en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar en un entorno hecho para trabajar con JavaScript en la parte del servidor, en la parte del backing. O sea, hasta ahora hemos estado ejecutando Node en el front. La parte de Angular, RIA o incluso en un HTML con JavaScript y demás, ¿vale? En este caso vamos a utilizar Node en la parte del back, en la parte del servidor. En la parte que ese usuario no ve, ¿vale? Aquí veis el dibujito este, que es bastante famoso, ¿vale? Que está aquí en la parte del front, ¿no? Es el cosito con los dibujitos, los colores, la forma y demás. Y, bueno, un poco más la parte del backing que está por debajo del agua que el usuario no ve, ¿vale? Que aunque no sea así, porque ya os digo yo que un backing bien hecho y más si te ha hecho cuenta de que escribe. Y, bueno, en función del tipo de arquitectura que tenga, así no es tan desordenado. Es algo bastante bien ordenado y demás. Pero, bueno, es esa parte que el usuario no ve, no interactúa directamente, ¿vale? Es la parte que nosotros, los programadores, somos los únicos que vemos y trabajamos, ¿vale? Node nació en, surgió en 2009. Esto quiere decir que, bueno, me gusta siempre comentarlo porque Node utiliza como motor, ¿vale? El motor V8 de Google. Es un motor que utiliza el navegador, que es un motor muy potente, que hace que todo vaya mucho más rápido, ¿vale? Y ese motor se nació, bueno, lo sacaron, surgió en 2008. O sea, en un añito solamente, pues, salió Node con ese motor, utilizando ese motor V8 de Google, ¿vale? Y es un tiempo muy corto, que no sé si los, bueno, supongo que la mayoría lo sabréis. Pero es un tiempo muy corto para adaptar algo que, bueno, ese motor este ha hecho hace más más a otra cosa que, bueno, que es un servidor con javascript, ¿no? Trabaja la parte de backend de servidor con javascript. Así que, para mí, no de trabajar con event loop, bueno, son conceptos de javascript, ¿no? Los call stack, la sincronía y los callbacks, que, bueno, no quiero pararme mucho aquí porque esto tiene mucha, mucha materia. Si queréis que un día, que no sea hoy, lo explique, pues, no sé cómo vais, Gemma, pero lo ponéis en los comentarios o se lo comentáis a Gemma y demás y me preparo algo y hecha hundita de Bellu, de temas de javascript y demás, ¿vale? Y yo le explico si nunca lo habéis visto y no ha quedado muy claro y demás, ¿vale? Node es muy bueno para el tema de la escalabilidad, ¿vale? Y lo realmente bueno de Node, que no tiene muchos servidores como, pues, Apache o lo que sea, es la gran capacidad, ¿vale? De conexiones simultáneas a un mismo servidor. Eso es una pasada. Eso permite que, bueno, como su mismo nombre lo indica, que muchas personas puedan hacerle peticiones a ese servidor sin que colase. Muchas más de las que normalmente se hacen o permiten a otros servidores, ¿vale? Empresas que usan Node como backend, ¿vale? Como servidor, Netflix. Sí, bueno, todos sabéis, seguro que todos sabéis qué es Netflix y habéis utilizado o habéis visto alguna vez Netflix. Imaginad que todo el mundo entero utiliza Netflix, la verdad que no será un solo servidor, serán muchos, pero bueno. Si Netflix, que es una pasada de empresa que, bueno, la de usuarios, miles de millones de usuarios que tiene que tener, utiliza Node por algo, ¿vale? Uber, lo mismo. Walmart, Medium y, aunque parezca mentira, la NASA también utiliza Node, ¿vale? En sus trajes espaciales. Hay un pequeño chip que tienen ellos que le empezó a fallar, bueno, en un momento, eso lo he podido buscar en Google y utilizan Node para ese pequeño chip de los trajes espaciales. Así que, una pasada. PayPal, eBay y Trello. Ya después de la NASA un poco, que se lleva un poco más el protagonismo y Netflix, los demás no suenan tan, pero bueno. Bueno, PayPal, eBay y Trello también utilizan Node. Hay muchas más empresas que ni ponen aquí, incluso que ni sabremos. Así que, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que Node es un buen backend, ¿vale? Es un servidor bastante ágil, bastante potente, muy potente y que cada vez se está usando más, ¿vale? Así que, si entráis en el tema javascript, en el tema, bueno, de backend y demás y aprendéis Node, pues, os puede abrir mucha fuerza a nivel laboral y, bueno. Vamos a seguir un poquito y voy a explicar por encima ya qué es un servidor web con Node. Vale, primero quiero que sepáis la diferencia entre servidor y servidor web, ¿vale? ¿Qué es un servidor? ¿Vale? Aquí he puesto una imagen que se ve, bueno, las típicas máquinas estas gigantes y los pasillos estos súper largos de las películas, ¿no? Que se ven, pues, los servidores de la NASA, de los Estados Unidos y demás. Bueno, pues, un servidor es eso, ¿vale? Es una máquina, es un equipo, es algo físico, ¿vale? Que está en algún lugar del planeta. Hay un montón, cada empresa tiene un montón, ¿no? Y que tiene, pues, un montón de memoria y un montón de puertos donde, bueno, o el cual aloja el software, que es el servidor web, aparte de, pues, más cosas, ¿no? Pero el servidor, que es la máquina, aloja el servidor web como tal, ¿vale? El servidor web, ¿qué es? Pues, el software que forma parte de ese servidor, que va a ser, pues, nuestro pequeño servidor con Node, pues, que ejecuta un tipo de funcionalidad X, sea cual sea, ¿vale? Puede ser un servidor solamente para peticiones de, yo qué sé, de, a base de datos o, a base de las de pago o lo que sea, ¿vale? Cualquier tipo de funcionalidad, pues, cualquier tipo de lo que sea que pueda ejecutar un servidor web, pues, eso se aloja en un servidor, ¿vale? Y, ¿qué es HTTP y qué es NPM? HTTP, que es Hypertext Transfer Protocol, ¿vale? Es la forma que tiene la web de comunicar, pues, por ejemplo, el front, que si alguien ha trabajado en el front, pues, con el backend, ¿no? Con ese servidor enviamos peticiones, ¿vale? Y transferimos información de uno a otro, del front al backend y del backend al front, ¿vale? HTTP cuenta con varios tipos de métodos. Ahí he puesto, pues, los más típicos, el get, el post, el put, el delete, ¿no? Hay muchos más. Y cada uno, pues, específico para algo distinto, para una cosa distinta. Por ejemplo, pues, uno llama, el otro, pues, elimina, ¿no? Como puede ser delete, X, ¿vale? Lo veremos poco a poco. ¿Y qué es NPM? Esto es muy importante. Y si tenéis alguno, bueno, alguien ha trabajado con algún tipo de framework, pues, ha tenido que utilizar NPM, por ejemplo, para instalar Angular, o RIA, o lo que sea, ¿vale? NPM es Node Packet Manager, ¿vale? Y es el gestor de paquetes de Node, ¿vale? Cuando instalamos, bueno, cuando entremos la página web y demás, pues, ya veremos cómo viene incluido al instalar Node, ¿vale? ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Pues, para todo tipo de cosas. Lo vamos a utilizar para ejecutar comandos, para instalar librerías, para volver atrás, para instalar otro tipo de frameworks, o lo que sea, ¿vale? Vamos a gestionar nuestro proyecto y nuestro servidor con ese gestor de paquete, ¿vale? Podemos hacer un montón de cosas y, bueno, alguna que otra tocaremos. Por ejemplo, pues, instalar Express, ¿vale? Que es una librería de Node o lo que sea, ¿vale? O arrancar el proyecto o conectar con contenedores, etc. ¿Vale? Una cosita, ¿qué es Express? Express es una infraestructura web rápida, minimalista, flexible y prácticamente hecha para Node. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer o para qué vamos a utilizar Express? Para simplificar la creación de nuestro servidor, la conexión con diferentes tipos de métodos, etc. Express es una librería que está prácticamente separando de que nos va a ayudar o nos va a simplificar mucho el trabajo y que se utiliza muchísimo, ¿vale? Es muy, muy utilizada. ¿Y qué es una API REST en Node? Bueno, una API REST, al fin y al cabo, no es más que una aplicación en nuestro backing que, pues, por ejemplo, como he dicho antes, utiliza métodos de HTTP y que se puede consumir desde cualquier from, o sea, sea Angular, sea RIA, sea cual sea, ¿vale? Si, por ejemplo, tengo un from con RIA y quiero hacer una petición a base de datos, pues, ese from conectará con nuestra API REST en Node y Node enviará una petición a base de datos, pues, trayéndote, por ejemplo, los usuarios de una tabla, ¿vale? Ese backend le responde al, perdón, esa base de datos le responde al backend que es Node con los resultados de esa tabla y se lo devuelve al from, ¿vale? Eso o cualquier cosa, por ejemplo, estoy en un, tengo una calculadora con Angular, pues, digo, oye, backend, oye, Node, dime, ¿cuántos son 2 más 2? Pues, Node, que es nuestro servidor en el lado del backend, pues, hace, ejecuta la operación, suma 2 más 2, lo devuelve a from y, pues, le dice, oye, Angular, pues, 2 más 2 son 4 y Angular, pues, ya lo se lo muestra el usuario, ¿vale? Al fin y al cabo, una API es eso, ¿no? Es un servidor, una aplicación en el lado del backend que se puede consumir con una funcionalidad X, sea cual sea, que, pues, se puede consumir desde cualquier from, ¿vale? Desde cualquiera, o sea, RIA, Vue, Angular, cual es el que penséis, ¿vale? Bien. Y, por aquí, listo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, a ver, a ver si abro una pestañita, aquí. Ok. Vale, vamos a pasar por aquí, no descota ese, vamos a pasar, aquí está, vale. Vamos a entrar a la página oficial de Node, vamos a descargar Node y, vamos a crear un pequeño servidor, ¿vale? Simple y rápido. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, yo voy a descargar la última versión, no sé si la que tengo instalada en el otro lado será, pero bueno. Os venís aquí a la página de Node y hacéis clic en la versión de LTS, ¿vale? La que sea que ponga aquí. Si lo veis ahora, el vídeo, lo veis dentro de un año, pues la que sea, ¿vale? Ok. Se descarga, abrimos y es tan fácil como hacer. Siguiente, siguiente, ¿vale? Bueno, lo pondrá por aquí. Y siguiente, 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 etc, etc, ¿vale? Yo no lo voy a instalar porque tengo ya una versión instalada de Node, ¿vale? Y no quiero, no pasaría nada tampoco realmente, si lo instalo realmente. Lo doy a instalar, instalar, instalar. Y se instala la última versión que tenga. Por ejemplo, si yo tuviera la, yo qué sé, 13.2, si yo tuviera la 13.2, pues se me instalaría, se describiría la 14.17 por la que tuviera, ¿vale? O sea, que no hay problema ninguno si ya lo tenía instalado de hace un año o de hace tres meses o de hace X, ¿vale? Si lo volví a instalar, que no pasa nada, ¿vale? Mientras, vamos a abrir CMD, ¿vale? Y en el momento que, bueno, que acabe, aquí me está tratando un poco más porque, bueno, es lo que he dicho, está sobrecribiendo la versión que tenía anterior. Y, bueno, a ver, a ver, vale, ahí está, finish. Y vamos a poner en la consola, bueno, voy a reiniciar la consola porque se acaba de instalar, por si acaso voy a reiniciarla, a ver, a ver, ahí está. Muy bien, vamos a poner en la consola node-v o node-version, ahí está. ¿Qué nos indica el comando node-version? Pues nos indica la versión de node que tenemos instalada, que, bueno, que si os dais cuenta, es la misma que aquí, ¿vale? Más cositas que podemos, que vamos a hacer. NPM, que hemos comentado que es el gestor de paquetes este que he dicho antes, ¿no? Que realmente es lo que vamos a utilizar para hacer prácticamente todo, ¿no? Guión, guión, versión. Vamos a ver que, bueno, este gestor de paquetes se instala al instalar el exec que no hemos descargado de node, ¿vale? Es la versión del gestor de paquetes que tenemos. En proyectos que son más antiguos, más de hace, yo qué sé, por ejemplo, se empezaron un proyecto hace dos años, ¿vale? Ellos, posiblemente, ¿vale? Suele pasar que tienen versiones de NPM más antiguas. ¿Qué ocurre con eso? Que a lo mejor esta versión, que es la última de NPM, hay cositas que no son compatibles con la versión, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poco hardcore, de la 5.3, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos que volver una versión atrás o no es necesario ahora. ¿Por qué? Ahora hay, o node trae, un comando que es npx, ¿vale? npx es un comando de node, ¿vale? Para instalar paquetes, librerías sin necesidad de, bueno, almacenar en cache y demás. Incluso creo que era, no me acuerdo exactamente, pero creo que era npm arroba, por ejemplo, 6, ¿vale? Puedo utilizar el npx, ¿vale? Para ejecutar algún comando de node sin necesidad de tener, de que sea esa versión, ¿vale? No recuerdo exactamente si era así, pero era un poco parecido, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que quiero hacer un npm install de cualquier librería o cualquier proyecto con la versión 5 de node. Pues sería algo parecido así, ¿vale? npx-p, npm arroba la versión y el comando a realizar, ¿vale? Era un poco así. No me acuerdo exactamente, porque lo tengo por ahí apuntado, pero este comando, incluso, bueno, pensad que Potencia tiene node, que tiene comandos para ejecutar comandos de versiones anteriores, por si, bueno, no funcionara o algo, ¿no? Bueno, dicho esto, ya tenemos instalado node, pues nos vamos a nuestro editor de texto x, el que utilicéis, ¿vale? Y, bueno, lo abrimos. Yo he creado con anterioridad una carpeta que se llama node.js en el escritorio, ¿vale? Y vamos a empezar. Ok, yo tengo el Visual Studio, porque, bueno, el que siempre he utilizado, era realmente el que más me gusta, ¿vale? Podemos abrir un terminal, ¿vale? Y, bueno, si ejecutamos aquí, por ejemplo, el mismo comando que hemos visto antes, vemos que, pues, 14.17.1, o sea, que funciona, ¿vale? El primer comando que vamos a ejecutar cuando creamos un proyecto desde cero, o un servidor desde cero, ¿vale? Es el npm init, ¿vale? Con este npm init, ya, bueno, ahora vamos a responder una serie de preguntas que nos hace. Vamos a crear un archivo que ahora veréis, ¿vale? Primero pone package name, le ponemos el nombre del paquete, el nombre del proyecto, ¿vale? Que va a tener este, pues, este servicio, ¿vale? Yo, por ejemplo, si le doy un intro, ¿vale? Si os fijáis aquí, pone node entre paréntesis y node.js. Si le doy un intro, ¿vale? Se queda el que está entre paréntesis y la versión. Pues, yo lo podría poner la versión que yo quisiera, pero, bueno, vamos a ponerla 1.0.0. Descripción, una pequeña, corta descripción del proyecto que vamos a tener, ¿no? Que sería, por ejemplo, server socrates9, por ejemplo, ¿vale? Ahí está, socrates9.js, por ejemplo, ¿vale? Bueno, punto de entrada, este sería un poco el archivo principal, ¿vale? Por defecto, debería ser el index.js. Así que le doy un intro, le dejo, aunque podría, y si trabajáis o estáis empezando con node, veréis distintos proyectos y algunos ponen app.js, no importa, ¿vale? Después, a la hora de compilar o lo que sea, si utilizáis script, por ejemplo, pues, se compila un index y ya está. Test command, no vamos a poner ninguno. Aquí el repositorio, bueno, como ya he comentado, luego le diré a Gemma el repositorio para descargarlo, ni keyword tampoco, autor, pues, podéis poner vuestro nombre, yo voy a poner Rubén. Y intro, intro, y os dice, it is ok. Pues, ponéis sí o simplemente le deis en intro y se crea un archivo que es el package.json, ¿vale? Abrimos el package.json y este archivo, ¿qué es? Este archivo es un json, ¿vale? Es un archivo .json que va a ser informativo. Va a contener información sobre nuestro proyecto. Si trabajáis con algún tipo de framework en java.cree, también tendréis un package.json e incluso un package.json, ¿vale? ¿Qué va a tener? Pues, va a tener los datos que nosotros hemos insertado, ¿vale? Como el nombre, la versión, la descripción, el main, que es el punto de entrada que hemos visto antes, los scripts a ejecutar. Estos son los comandos que podemos ejecutar que hacen X cosas. Luego veremos el que hace, por ejemplo, el npm start, ¿vale? El autor, licencia, repositorios, repositorios y las dependencias y las desdependencias. Y que ahora veremos cuáles son y el que es, ¿vale? Ok. Siguiente cosita que vamos a hacer. Bueno, hemos visto que tenemos el package.json. Ahora vamos a instalar nuestra librería que es Express, que es la que hemos dicho antes, ¿vale? Que, si nos animo aquí, a dónde estaba, aquí, Express. Aquí está, ¿vale? Podéis entrar a la página web de Express si nunca la habéis visto, ¿vale? Y ya de repente, de primera, la página principal, pues, pone un poco el que es, ¿no? Y esta parte de aquí que es importante, que es el comando para instalar Express en nuestro proyecto, ¿vale? Por ejemplo, este proyecto, este servidor, ¿no? Quiero instalar y utilizar Express, pues, tengo que ejecutar este comando. Que, yo qué sé, que estoy empezando con Node y quiero realizar o empezar distinto, yo qué sé, mañana otro servidor desde cero, porque me gusta repetir las cosas desde cero mucho, pues, en el servidor que cree mañana, también tengo que instalar Express si quiero utilizarlo, ¿vale? Espero que quede claro. Ok. Y, bueno, ¿qué hace el Express? Pues, lo que hemos dicho, ¿no? Nos ayuda a crearse ese servidor de forma mucho más rápida. Vamos a instalar Express y volvemos aquí un segundo y vemos como, bueno, aquí hay diferentes opciones y vamos a ver diferentes comandos y tal, ¿vale? NPM install express, ¿vale? Hacemos un intro desde nuestra terminada del Visual Studio o desde el CMD, cual sea, ¿vale? Y, si os habéis dado cuenta, y si no, pues, y estoy viendo esto otro día, echa un poquito, unos segundos el vídeo para atrás, aquí ha aparecido dependencia, ¿vale? ¿Qué es eso de dependencias? Está dependencia y desdependencia, ¿vale? Ahora veremos de dependencia. Dependencia es el apartado del package.json que nos va a informar de todas las librerías que vamos a utilizar o que se está utilizando en nuestro proyecto. Librería, como puede ser, por ejemplo, Express y la versión que hemos instalado en este proyecto. Cuando digo en este proyecto, digo en esta carpeta de Node, ¿vale? O sea, esta carpeta de Node va a tener dentro una serie de archivos, javascript, con una serie de funcionalidades, que, por ejemplo, es crear el servidor y ahora veremos cómo se ha quitado un HTML y poco más, ¿no? Y esta carpeta de Node, con esos archivitos que son nuestro, o será nuestro servidor web, ¿vale? Tiene esta dependencia, que es esta librería instalada, ¿vale? Ahora veremos dónde, con esa versión, ¿vale? Esta dependency y desdependencia. Desdependencia, por ejemplo, si ponemos npm install nodemon-dev, ¿vale? El guión-dev indica que la vamos a instalar, esa librería, en D-dependency. O sea, que esa librería solo se va a utilizar y solo se va a instalar donde lo utilicen, lo utilicamos, ¿no? Siempre y cuando sea en desarrollo. Por ejemplo, nosotros vamos a ejecutar ahora el servidor local, que el local es nuestro ordenador, ¿vale? Y solo se ejecutaría mientras se esté en local. Si hacemos un intro, pues, vemos cómo aquí... Uy, no se ha puesto, no sé por qué, pero... ¿Por qué he puesto el... quizá... Porque haya puesto el de delante. Lo voy a poner así. A ver, a ver. Un segundito. No quiere. Bueno, debería haber creado esto, ¿vale? Debería haber salido... De... Vale. De-dependency, ¿vale? Sería algo tal, casi. Ahí. Sería nuestro apartado de dependency, donde, pues, tenemos... Ahí, este, bueno. Donde tenemos nuestras dependencias a nivel de desarrollo. Solo y únicamente en desarrollo, ¿vale? Muy bien. Más cositas que se nos han generado. Un pack-at-look.json, donde vamos a tener, bueno, un montón de información sobre nuestra dependencia, nuestro proyecto, el repositorio donde, pues, lo hemos descargado y demás. Y una carpeta que es NodeModule, ¿vale? Que tiene un montonazo de carpetas o de sus carpetas con archivos javascript y la cual nunca, nunca, o el 99,9 de las veces nunca hay que tocar, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta carpeta NodeModule va a contener todas nuestras librerías, ¿vale? Las necesarias y las que nosotros tengamos que instalar para levantar el servidor con Node y, pues, ejecutar lo que sea, ¿vale? Esta carpeta tampoco se sube a, si sabéis, si sabéis utilizar Git y si no lo sabéis utilizar, empieza ya. Nunca se sube a nuestro repositorio de GitHub, ¿vale? Porque pesa mucho. O sea, creáis un Gitignore y, bueno, ignoráis esta carpetita, ¿vale? Porque nunca se sube. Muy bien. Vamos cositas, vamos a seguir. Botón derecho, nuevo archivo, un index.js, ¿vale? Que hemos dicho y hemos visto que era nuestro archivo de entrada y, bueno, me explica qué hace esta librería que no lo he explicado antes. NodeModule. Bueno, esta librería que vamos a utilizar en desarrollo nos va a permitir, ¿vale? Resetear nuestro servidor con un comando que es RS o cuando hagamos un control S, un guardado en cualquier archivo. Por ejemplo, ahora todavía no está haciendo nada, ¿vale? Ahora lo hará. Pero, por ejemplo, si yo tengo mi nombre, ¿vale? Y, bueno, pues en vez de una M y guardo, ¿no? Y en vez de una M, pues quiero poner una N. Si borro y pulso control S, estaría guardando un cambio en mi archivo. ¿Qué ocurre? Que NodeMod me resetea. En el momento que hago ese cambio, me resetea el servidor. De manera que puedo trabajar con más fluidez, ¿vale? Y no tengo que estar yéndome a la consola, tirando el servidor y volviendo a levantar para ver los cambios que he hecho y si están bien, ¿ok? Así que, instaladla. Ok, volvemos al navegador y, bueno, vamos un poco a cómo empezar, ¿no? Instalación. Bueno, ya hemos visto que aquí pone un montón de cositas y hemos ejecutado el comando NPM install express. No hace falta eso, ¿vale? Y hemos instalado express en nuestro proyecto, en nuestro servidor. Si nos vamos al típico Hello World, ¿vale? De todo, bueno, de todo el mundo. Nos pone aquí cómo levantar un servidor web con este. Nosotros vamos a hacer, listo, vamos a hacerlo fácil. Vamos a copiar estas líneas y ahora vamos a ver qué hacen cada uno, ¿vale? Las pegamos y guardamos, ¿ok? Muy bien. Nos vamos al package.json y aquí en scripts, ¿vale? Ponemos una coma y hacemos un intro. Y ahora ponemos comillas dobles, ¿vale? Start. Uy, start. Comillas dobles de nuevo. Y vamos a poner nodemon index.js, ¿vale? Y que vamos a decirle cuando ejecutemos, que ahora veremos cómo, este comando en la terminal. Que cuando yo ejecute un npm start, ¿vale? Ejecute este archivo index.js con nodemon, ¿vale? Lo típico es verlo un poco así, ¿no? No de index.js, pero si lo dejamos así, tenemos el problema que voy a comentar antes. Que tenemos que tirar el servidor a mano y levantarlo cada vez que ejecutemos un cambio para poder ver si está bien el cambio que hemos efectuado, ¿vale? O añadamos algo. Así que ponemos nodemon index.js. Arranca con nodemon o ejecuta con nodemon el archivo index.js. Guardo. Y aquí en la consola, espero que se vean bien las letras. Npm start, ¿vale? Y hacemos un intro. ¿Qué ha ocurrido? Que todo ha ido bien y hemos arrancado nuestro primer servidor con Express Innover. ¿Vale? Aquí nos pone un pequeño texto y si hacemos un localhost 3000 en el navegador. O sea, si me vengo aquí al navegador. Uy, este no es. Y hago un localhost, localhost 2.3000, ¿vale? Pues vamos aquí, hello world, en el navegador. Hello world, ¿qué es? Pues el mensaje que nos suelta el servidor que hemos creado con Express, que es este pequeño mensaje de aquí. Ahora veremos el que es cada cosa, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver línea por línea qué es cada línea realmente, ¿no? Porque un poco hay que saber qué hace cada cosa, ¿no? Primera línea. Const, Express, Require y entre comillas simples. Bueno, un poco de igualas comillas, pero bueno. Entre comillas y Express. ¿Qué es esta? Esta línea indica... ¿Aquí lo que hacemos? Pues aquí lo que hacemos es requerir, ¿vale? La librería de Express. ¿Qué significa esto? Que, bueno, la hemos instalado, ¿vale? Hemos instalado la librería de Express que ya he comentado. Que, bueno, gracias a esta librería vamos a poder ejecutar un servidor y ejecutar una serie de acciones mucho más fácil que si no la... Y más simple que si no lo hiciera, vamos a poner muchísimo más. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, la he instalado. Pero tengo que requerirla, tengo que importarla, tengo que llamarla de alguna manera para poder utilizarla en este archivo. Si yo en este archivo, ¿vale? Quiero utilizar algún método de la librería de Express, tengo que requerirla. Si no, no puedo utilizarla, ¿vale? Lo meto en una constante y luego que hace o que nos dice Express que hagamos con esa librería. Pues que la metamos en otra constante, pero instanciada para poder directamente utilizar los métodos que tiene Express, ¿vale? Y, pues, ejecutar X acción. ¿Ok? Más cositas. ¿Qué hacemos aquí? Y, pues, creamos una constante con un puerto. ¿Qué es un...? Bueno, un servidor web tiene diferentes tipos de puertos o puede utilizar diferentes tipos de puertos, ¿vale? En función de lo que queramos o si lo tenemos utilizado ya o no. Si lo tenemos libre o no, ¿vale? Por ejemplo, Angular tiene el 4200 por defecto. Cuando nosotros tenemos un front y queremos levantar ese front, eso ocupa un puerto, pues, el backend va un poco lo mismo, ¿no? Este servidor web con Node ocupa un puerto que, obviamente, tiene que estar libre. Si no, bueno, pues, está el 3000, el 8080, el 8000. Hay un montón de puertos, ¿vale? Pero tenemos que indicarle el puerto que va a ser utilizado para levantar ese servidor con Node, ¿ok? Muy bien. Y ahora entramos, bueno, vamos a pasar... Bueno, vamos a obviar un poco esto de un segundo. Vamos a pasar aquí, ¿vale? ¿Y qué vemos ahí? Ahí vemos algo ya un poco más lioso, ¿no? Pone app listing por... Y algo raro, ¿no? Vale, esto es muy simple. Realmente, ¿vale? Voy a hacer un intro. Ahí está. Vale, solo si fuera app listing... Uy, ahí está. ¿Qué es app listing? App, hemos visto antes que es esa constante que instancia express, ¿vale? Para que podamos utilizar los métodos que tiene la librería o que nos proporciona, ¿vale? Que nos facilita la librería de express, ¿qué es un método de express? Pues, un método de express, al fin y al cabo, no es más que una función de javascript que ejecuta una serie de funcionalidades, ¿vale? Por ejemplo, esto, para verlo, tienes que hacer control click, ¿vale? Por ejemplo, el método listing, porque recibo un callback, que no devuelve nada y que es del tipo X, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer realmente, un poco más simple explicado, ¿no? El app.listing, este método listing de express, de la librería que acabamos de instalar y requerir, va a estar escuchando un puerto. ¿Qué puerto? El que nosotros, bueno, escuchando y levantando, ¿vale? Va a estar escuchando un puerto y levantando nuestro servidor en ese puerto, ¿vale? Que es este. Al fin y al cabo, no es más que la constante que tenemos aquí arriba declarada. Si no queremos poner la constante, pues ponemos aquí 3.000 y esto, pues, sería exactamente lo in, ¿vale? Tal cual. Y, aparte de ese puerto, pues, puedes recibir una función que haga algo. En este caso, tenemos aquí, bueno, una ROM Function, ¿vale? Que si no conocéis la ROM Function, pues, no es más que una función un poco más pro de JavaScript, ¿vale? Que las que teníamos antes con Function Tag, ¿vale? ¿Qué hace esta ROM Function? Pues, lo que hace es pintar un console.log por consola con el texto que queramos. En este caso, el texto de, bueno, pues, ejemplo de app escuchando en el puerto localhostal, ¿vale? Es así de simple. Con esto, simplemente, lo que hacemos es escuchar un puerto y levantar el servidor en ese puerto, ¿vale? Aquí podéis poner lo que queráis, ¿vale? Muy bien. Sin esto, no se levanta el servidor, ¿vale? Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos algo un poco distinto, ¿no? Aquí utilizamos un método de HTTP, al fin y al cabo, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Que es el método que se utiliza en Internet para transferir datos de un sitio a otro. Para transferir y mostrar, ¿no? Hacer petición a lo que sea. Es el método GET, que, bueno, obtiene o ejecuta algo a través de una URL. Esto ya ha sido un poco malioso, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí así. Ahí está. Venga. Me hace aquí intro, ¿vale? Espero que se vea así claro, ¿vale? El app GET este, que al fin y al cabo no es más que el método GET de la librería express que ejecuta un tipo de funcionalidad, recibe como mínimo dos parámetros, ¿vale? El primer parámetro, que es la ruta, en la cual se va a ejecutar o va a mostrar o se va a hacer algo, ¿vale? Cuando se ejecute X, por ejemplo. Me explico. Este método GET va a través de la URL. O sea, lo que yo he hecho aquí antes de poner localhost 2.3000, ¿vale? Es lo mismo que poner localhost 2.3000 barra, ¿vale? Cuando se ejecuta a través de la URL ese localhost 2.3000, ¿vale? Cuando yo hago un intro aquí, como el que acabo de hacer, lo que hago es ejecutar en ese servidor web, porque es el local, ¿vale? Localhost, un método GET. Un método GET que es la barra, ¿vale? Que es la dirección que tenemos aquí. Si yo, por ejemplo, aquí en vez de poner una barra, pusiera SOCRA FETCH, ¿vale? Y guardara. Uy, por donde no te fai, perdón. A ver, aquí está, aquí está. Guardo, bueno, veo como ya en NoDemon resetea mi servidor, ¿vale? Vuelvo al navegador, le vuelvo a dar un intro y tengo un error. ¿Por qué? Porque he cambiado la dirección de ese método de HTTP GET, ¿vale? Lo he cambiado de barra a SOCRA FETCH, ¿vale? Si yo ahora hago un intro, ¿vale? Entonces, ese servidor, o sea, entonces, lo que hago es en el navegador, en local, en nuestro ordenador, ¿vale? Ejecutar un puerto, o sea, un servidor con un puerto que es el localhost 3000, ¿vale? Con un método de HTTP GET, porque estamos a través de la URL que tiene una dirección específica, ¿vale? Que es más que la que teníamos antes, que es SOCRA FETCH. En el momento que esos parámetros coinciden, que yo me voy a la URL, o en POMA, o realmente, no se hace la URL. Realmente es el front el que me envía la petición al backend, pero bueno, eso es cuando ya tenga un poco más de estructura con no de lo hace, ¿vale? Bueno, entonces, cuando yo ejecuto ese método de HTTP GET, lo que hago es ejecutar un método que hemos declarado aquí en nuestro archivo, ¿vale? Con una dirección específica, y que ejecuta una función, ¿vale? Sea la función o la funcionalidad que sea, sea conectar una base de datos. Bueno, con esta, o hacer una consulta, o levantar un contenedor, o sumar un número, o devolver un color, lo que sea, ¿vale? Ejecuta, en el momento que yo ejecuto un método de HTTP, en este caso que es el GET, ¿vale? Que es a través de la URL, con una dirección que coincide, obviamente, porque si no tienes la misma dirección, está mal y no funciona. Bueno, en el momento que eso coincide, ¿vale? Lo que hacemos es ejecutar una función, ¿vale? Con una funcionalidad, ¿vale? Esta función recibe dos parámetros, una request y un response. Hoy nos va a dar tiempo solo a ver el response, ¿vale? La respuesta, o sea, yo ejecuto un método de HTTP GET a través de la URL, o sea, digo localhost3000, ¿vale? Que es esto de aquí, barra Socrates, entonces, entra en este método, ¿vale? Ejecuta esta función. Lo voy a poner ya como estaba antes, porque quiero que se vea así. Y así, ¿vale? Ejecuta esta función, ¿vale? ¿Qué va a hacer esa función? Pues nos va a responder con un envío de un texto, ¿vale? Hello World con Socrates, ¿vale? Guardo y ahora, bueno, si os dais cuenta, cada vez que estoy pulsando el control S, fijaos cómo me sale aquí una letrita en verde, pone Nodemon restarting to the chain, o sea, dice Nodemon está reseteando el servidor, ¿vale? Y, de nuevo, cuando lo resete ya, pues voy a poner example, lo que sea, ¿vale? ¿Qué es lo que va a salir, no? ¿Qué es lo que nos va a aparecer en el navegador cuando pongamos localhost3000 barra Socrates? Vamos a verlo. Vengo aquí y pulso F5 barra CK y ya nos pone en Hello World con Socrates, ¿vale? O sea, ejecuta la funcionalidad que tiene nuestra función, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Enviar, responder, ¿vale? Response, un texto, al fin y al cabo, un string, no tienen, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Venga, me voy a poner aquí un par de intros y me voy a poner app.g. Y vamos a decir, ejecuta de app, o sea, que de la constante app que tiene la instancia de express, el método get a través de la URL. Este método recibe dos parámetros. El primer parámetro es las comillas con, ahora le vamos a poner la dirección que sea, y segundo parámetro, una arrow en función, ¿vale? Esa arrow en función, ¿qué recibe? Bueno, se me entra aquí, ahí está. Un request, ahora en este caso vamos a ponerlo así, ¿vale? Para que lo tengáis. Y un response. Antes, podéis pensar eso, ¿eh? Es que antes ponía red y res y ahora ponía request y response. No pasa nada, ¿vale? Mientras tengamos claro que el primer parámetro es la request y el segundo la response, no pasa nada si ponemos red o res o request y response. Realmente, lo que se suele poner, ¿vale? Lo que se suele utilizar es esto, ¿no? Porque es más cortito y todo lo que trabajo con él sabe lo que es, ¿no? Pero si lo ponéis así no pasa nada. O si lo veis así no asustéis que no pasa nada, ¿vale? Es lo mismo esto que esto, ¿vale? Lo que pasa es que esto es más largo. Aquí vamos a poner barra, yo qué sé. Por ejemplo, masterclass, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué vamos a decirle? Vamos a decirle, oye, cuando a través de la URL, ¿vale? De la URL, ejecutes el localhost 2.3000, que sería exactamente lo mismo, ¿vale? Que ejecutar en la URL del navegador 127.0.0.1, ¿vale? 2.3000, esto y esto es exactamente lo mismo, ¿vale? El localhost y el 127.0.0.1 es la misma dirección, así que si lo veis no asustéis que es lo mismo, ¿vale? No hace falta que la prenda de memoria. Pero si lo veis, pues ya lo sabéis, ¿vale? Bueno, pues entonces, si ejecutamos localhost 2.3000 barra masterclass, ¿qué tiene que hacer o qué vamos a ejecutar? Pues vamos a ejecutar esta función, ¿vale? Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder, ¿vale? Response, vamos a devolver, ¿vale? Pues simplemente un string que sea primera masterclass. Y bueno, si tenéis que ahora ya ponerle, yo no suelo ponerlo, ¿vale? Porque tengo un plugin, pero intentad ponerle los puntitos más porque me se les olvidar. Ok, guardo. Aquí hemos visto cómo me ha reseteado el servidor. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir al navegador. Y vamos a poner 127.0.0.1 2.3000. Que hemos dicho que es exactamente lo mismo que el localhost. Ahora vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo en localhost también, ¿vale? Barra masterclass, ¿vale? Y lo voy a poner en minúscula. Aunque en el otro lado lo he puesto la C en mayúscula, ¿vale? Hago un intro y que pone primera masterclass. O sea, ejecuta ese método de HTTP GET con esa dirección, que es la misma que he puesto yo ahí en la URL. Y entra en ese método que acabamos de crear en nuestro servidor con Node, ¿vale? Porque realmente esto ya es un servidor con Node, ¿vale? Simple, pero lo es. Y, ¿qué vamos a obtener de esa URL cuando la ejecutamos? Pues vamos a obtener una respuesta con un string que es primera masterclass. Así de simple, ¿vale? Si cambiamos aquí, ponemos localhost 3000 masterclass y hacemos un intro. Hacemos F5, ¿vale? Nos va a poner lo mismo porque nos va a enviar el mismo resultado. ¿Ok? Muy bien. Pues, hasta aquí. Simple, rápido y fácil, ¿vale? El primer servidor con spray que, bueno, espero que haya gustado. Y, bueno, Gema, no sé si estás por ahí. Aquí estoy. ¿Qué tal? Muy bien. Mira, yo sí que tenía una pregunta. Y es que a día de hoy hay muchísima gente que está como que indecisa para ver si se mete en este mundo de la programación, de la codificación, todo esto. Y te quería preguntar, ¿qué consejo les darías tú a todos esos que están indecisos, que no saben muy bien qué hacer, a lo mismo? Vale. Mira, espérate un segundo entonces. Te lo voy a... Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a poner la cámara, ¿vale? Te voy a explicar un... Porque, bueno, yo creo que tú no lo sabes, ¿no? Bueno, un poco de dónde vengo y tal, ¿no? No. Vale. Aquí estoy. ¿Se ve, no? Vale. Sí. Bueno. Bueno, han escuchado antes que yo llevo tres años trabajando de esto, ¿no? Yo, simple y llanamente, yo nunca he, realmente nunca he estudiado, ¿vale? Yo salí del colegio con 18 años porque me echaron. O sea, porque no me saqué deuda al siguiente año. Bueno, pues ya se me saqué deuda de demás, pero yo siempre he sido una persona que he sido muy trabajado. Siempre he trabajado, ¿vale? De cualquier cosa. En la obra o pintando o en una tienda de ropa o de camarero. Fue muchos años camarero, ¿no? Me gusta mucho. No me gustaba, me encanta. Yo supongo que día día hay trabajo y me sigue encantando ser camarero, ¿no? Y, bueno, pero llega un momento que no te llega tu trabajo, ¿vale? Y que quieres un desarrollo laboral, desarrollo que tú dices, bueno, quiero trabajar en algo que no tenga que correr. O que esté bien pagado o que tenga una estabilidad, ¿no? Y que no sea algo de, bueno, o de vacaciones o de cubrir, yo qué sé, bajas o que tenga que soportar un calo tremendo. Exactamente, ¿vale? O que estén cortando porque hay muchos, muchos de los alumnos que he tenido yo, muchísimos, realmente, muchísimos. Antes han tenido trabajos que les han llenado mucho, pero no tenían una estabilidad. Realmente no tienen una estabilidad porque nunca sabes cuándo te van a echar, ¿no? O cuándo vas a dejar de ser útil y más con el tema, bueno, en el tema COVID, cuántas empresas han cerrado, cuántas empresas, yo qué sé, han finiquitado a sus trabajadores que llevaban la tela de años, ¿no? Y qué ocurre con este mundo del desarrollo web, ¿vale? Ocurre que hay una demanda brutal, pero exageradamente brutal y siempre hace falta desarrolladores. Antes, es verdad que antes había una pequeña barrera con los desarrolladores de que, oye, si no tienes el título de ingeniero no sabes desarrollar, no puedes desarrollar, no puedes trabajar de programado. ¿Qué ocurre? Que, y esto fue antes de que yo hiciera un buscan, ¿no? En su tiempo que yo realmente hice un buscan, ¿no? Esa barrera empezó a despedajarse, empezaron a dejarla de lado. ¿Por qué? Porque había tanta necesidad de desarrolladores que se enfocaron en personas que no tenían un título universitario, pero sí se habían desarrollado, más que en personas que tenían un título universitario. Y con todas las de la ley se pegan cuatro años hinchándose de estudiar y tienen un mérito increíble, pero que a lo mejor, pues enfocados a unas áreas específicas, no tenían esa soltura a la hora de desarrollar, como por ejemplo cuando hacen un buscan, ¿vale? Porque en la carrera, ¿qué ocurre? Que te pegas cuatro años estudiando a full, ¿vale? Un montón de cosas y salen súper, súper preparados de una carrera, ¿vale? Y tienen un mérito increíble. Pero en un buscan ocurre una cosa que, y esto seguro que los que hayan hecho alguna carrera de ingeniería relacionada con el tema de informática y de mano, o que tocan cuando tocan programación, cuando hacen un buscan de desarrollo, lo que haces es la paja de esa carrera de esos cuatro años, la quitas. O sea, la obvias, la tiras, ¿no? Y te enfocas en el código, te enfocas en aprender a programar, a desarrollar tu cabeza, a mueblar tu mente, para resolver los diferentes tipos de problemas que te vas a encontrar en tu día a día, ¿no? Porque al fin y al cabo un desarrollador no es, venga, yo me pego todo el día picando, sí. No, 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 un desarrollador, tú te pones a estudiar, te pones a desarrollar, te gusta, sacas cositas, pero siempre tienes algún problema que otro, porque es normal, ¿no? Es un lenguaje. Al fin y al cabo, ¿no? Le coges soltura, es algo fácil porque lo aprendes con la práctica, ¿no? Pero, claro, encuentra problemas y resuelve esos problemas. Una persona que estudia en buscan tiene más facilidad a la hora de resolver un problema y aprender algo nuevo o pivotar algo, porque desde el principio he aprendido a eso. Yo, por ejemplo, yo me pongo como ejemplo siempre porque mejor que yo, ¿no? No me voy a poner a alguien. ¿Qué ocurre? Yo venía de, siempre lo digo, ¿no? De servir para cola. Y orgulloso de eso, ¿vale? Yo a mí, y lo diré, siempre me encanta ser camarero. ¿Qué pasa? Que yo quería una estabilidad. Yo dije, y me propuse, yo quiero un trabajo que esté relacionado con la informática, que tenga que estar sentado, porque es verdad que ahora yo tengo 30, ¿vale? Y, pues, yo estoy la flor de la vida, ¿no? Y yo me muevo para arriba, vao, salto y lo que sea, ¿no? Pero, claro, cuando tenga 50, 60, 50 años, ¿vale? Ponle 40. Yo no voy a tener esas ganas de estar pegando bandazos, a lo mejor, de estar corriendo en un salón para servir, para tal, ¿no? O no voy a tener la misma agilidad que tiene una persona de 20 años que acaba de entrar. Ni voy a querer, ¿no? Porque cualquier trabajo, imagínate una persona que venga de pintado, se cansa los brazos, que sea fontanero, todo el día agachado con los dolores de espalda, que tiene una gestoría con un ordenador aburrido, porque son programas obsoletos y etc., ¿no? Yo quería un cambio. Y empecé a buscar, empecé a buscar, y encontré, a mí siempre me gustaba informática, yo siempre he estado, bueno, siempre he estado, yo siempre he tenido un ordenador, ¿vale? Y siempre me he descargado cosas en el ordenador. Yo tenía mi torre y yo me descargaba mis películas, yo tenía, bueno, cuando se llevaba, ¿no? Mi Ares, ¿no? Y me descargaba 20 virus y una película, que era así, ¿no? Y, bueno, aposté por esto, porque realmente yo soy de Málaga y en Málaga todavía no había temas, bueno, no había Buscan, no existían los Buscan, ¿no? Yo fui el pionero, mi clase fue la pionera en Málaga, el tema de Buscan y demás, ¿no? Estudié en Buscan y me encantó la programación. Al principio cuesta, porque es verdad que al principio cuesta, porque es algo nuevo, pero es un poco hardcore, pero te cuesta, pero te gusta, ¿sabes? O sea, te gusta porque te cuesta también, es algo muy chulo. Sabes que es duro porque es muy intensivo, pero ahí estás todos los días. Sí. ¿Qué ocurre? Que con paciencia, dedicación y esfuerzo, puedes trabajar el desarrollador. Y es un trabajo que ya digo yo, que es un trabajo que no lo cambio yo por ningún otro. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Yo llevo más de un año, desde COVID, trabajando en mi casa. Eso para empezar. A mí me gusta. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Yo, a mí me encanta trabajar en mi casa porque me levanto, me hago el café, me siento a trabajar y me levanto a las 8 menos 10. Bueno, y al fin y al cabo tampoco estás ligado a ninguna ciudad. Sí, sí. Yo, por ejemplo, me he ido de vacaciones y yo he estado conectado por la mañana y por la tarde he estado disfrutando. Así de simple. Y no he tenido que tener esa obligación de ir a una oficina. O sea, ya si vas a una oficina, por ejemplo, tienes que despertarte antes, tienes que espabilarte, no puedes trabajar en pijama, gastas un tiempo en ir, gastas gasolina o en bus o lo que sea en ir. Y, bueno, a mí me gusta en remoto, por ejemplo, que ahora con el tema COVID la cosa ha parado un poco y ya se está volviendo quien quiera, que eso es algo que es, no sé si todas las empresas no lo harán, pero la mayoría lo están haciendo que quien quiera puede ir X días a la oficina porque las mismas empresas han visto que el trabajar en remoto es bueno para nosotros y bueno para ellas, ¿no? Por lo menos los desarrolladores, ¿no? Otros departamentos para lo mejor no, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si yo quisiera ir la semana que viene tres días a la oficina porque me apetece, simplemente, pues yo tengo un portal donde digo, oye, la semana que viene voy a ir lunes, miércoles y viernes y voy a ir a la oficina y estoy con mis compañeros o con quien sea, con mi jefe o quien sea, ¿no? Pero que no, que me quedo en mi casa, me puedo quedar. El sueldo, que eso es algo que todo el mundo dice, uf, pero ¿y cuánto se cobra? Hace poco, yo no voy a decir mí, obviamente, pero mira, hace poco me preguntó un chico por internet, un chico argentino, me dijo, oye, me voy a mudar a España y llevo dos años trabajando y quiero saber cuánto, pues, cobra un desarrollador en España, ¿no? Que lleva un par de añitos más o menos. Mi respuesta fue, depende de la empresa, depende de la provincia y depende de las condiciones del contrato, ¿vale? O sea, no todas las empresas pagan lo mismo, no todas tienen las mismas condiciones ni todas las provincias. Por ejemplo, yo en Málaga cobro, entre comillas, menos que una persona que vive en Madrid, pero porque el nivel de vida de Madrid es más elevado que el de Málaga, ¿sabes? O sea, en Málaga un alquiler te cuesta 500, 600 euros y en Madrid, pues, te cuesta dos sueldos. Por ejemplo, pues, es normal que allí paguen más. ¿Qué pasa? Que con el remoto, yo, por ejemplo, tengo un sueldo de Madrid, pero en Málaga, porque estoy en mi casa de Málaga. Esa es una de las ventajas también de ese desarrollador, ¿no? Pero, por ejemplo, un desarrollador que lleve apenas año y medio, dos años, unos 1.200, 1.300, una media, ¿vale? Lo que digo, cada empresa, mundo, cada condición, cada contrato de un mundo y cada desarrollador de un mundo, ¿vale? Pero más o menos cobra eso. Eso ya es un sueldo bastante digno para vivir. O sea, y es año y medio de año. A más años tenga, más experiencia coge, más bueno eres y más te van pagando, ¿vale? Claro, tú vas calando. Yo tengo un amigo que es, tiene lo mismo que yo, o sea, los mismos años de desarrollo que yo. El tío es un puto crack y el tío está pagando un dineraz, pero un dineraz, ¿eh? Porque es muy bueno, porque se fuerza, también se ha forzado mucho, porque en esto del desarrollo hay que forzarse, hay que forzarse sí o sí. O sea, esto es algo que tiene una gran recompensa, pero también hay que dedicarle un esfuerzo. Al final, al cabo, estás aprendiendo algo que antes no sabía. Yo a las personas que están indecisas, que no saben, si me meto, no me meto, lo hago, no lo hago, mira, yo te voy a pasar mi LinkedIn, Gemma, se lo plantas a ellos, escribirme, bueno, yo soy de Málaga, me podéis preguntar absolutamente lo que queráis y los recomiendo 100%. Os voy a responder con total sinceridad, tanto lo bueno como lo malo, porque yo quiero para los demás lo que quiero para mí y yo para mí quiero lo mejor y lo bueno, no voy a querer para los demás para alguien algo que sea malo. Eso, ¿qué os va a permitir? Os va a permitir un nivel de vida bastante bueno, unas condiciones que cada vez son mejores, o sea, eso de que un programador está en un sótano metido, encerrado, eso no, eso es muy antiguo y es de película, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay mucha gente que se pregunta, ¿es un trabajo en el que se puede escalar? Hay mucha gente con ambiciones, no quiere quedarse en un mismo puesto siempre y se preguntan si voy a poder subir, voy a poder seguir escalando en la empresa en la que esté, ser desarrollador te da también eso, ¿no? Sí, o sea, es algo que puedes escalar, incluso puedes pivotar de tecnología o incluso de departamento, entre comillas, ¿vale? Por ejemplo, yo soy full statewide, ¿vale? Yo hago front, hago backend, sé de bases de datos, sé de contenedores porque también lleva un tiempo, ¿no? Pero yo trabajo con java cri, lo que sea, ¿no? lo que me echen pero si quisiera cambiar otra tecnología podría hacerlo o de proyectos y ahora mismo tengo un proyecto que gracias a Dios es una pasada, está súper chulo pero si no me gustara o no sintiera esa motivación yo podría hablar de mi empresa, obviamente eso tendrá su burocracia, ¿no? Y demás pero, oye, mira, quiero cambiar de proyectos, quiero escalar o qué tengo que hacer para seguir a su siguiente nivel, ¿no? Para ser un poquito más, para ser un poquito mejor, para cobrar más porque al fin y al cabo es lo que te comentaba antes, ¿no? El tener más experiencia que se lleva con el tiempo, ¿no? Escalas más y sabes más y cobras más también, no te vas a quedar con el mismo suerdo siempre. Claro. Y al fin y al cabo trabajamos la mayoría, la mayor parte trabajamos por el suerdo, ¿no? Sí. Es algo dudable, o sea, alguien que trabaje de lunes a viernes ocho horas cinco horas nada, yo no sé si habrá, pero creo que no vaya así, ahí hay un 1% del planeta que, yo no sé, será un voluntariado o algo, ¿no? Pero, si queréis, yo recomiendo que si queréis cambiar de profesión, queréis reciclar o incluso, porque yo tenía alumnos que sabían programar, y venían, por ejemplo, de PHP, pero no encontraban ya de PHP o estaban obsoletos o simplemente hubo uno que dijo, mira, yo quiero cambiar, simplemente quiero aprender algo distinto y para estudiarlo pues quiero que me lo enseñen bien, ¿no? Pues yo recomiendo un buscan de desarrollo y sobre todo con Sócrates porque está Carlos y Carlos es, yo he trabajado, he tenido la suerte de trabajar con Carlos dos años y es increíble, es de los profesionales, los docentes que hay, me voy a aventurar en España, en el mundo, poquito hay como es que enseñen, también. Bueno, Rubén, pues muchísimas gracias por la clase, por tus palabras y por haber estado hoy con nosotros. Ha sido un placer. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!